ahora sí señores vamos subiendo a la sierrita para llegar a cananea le calculo unos 15-20 minutos para llegar así que vamonos comiéndonos los kilómetros ahí nos vamos a parar de cenar en cananea ahorita contamos con las 7 y 18 de la mañana un poco de agua pero aquí vamos a hacer las 7 y 18 de la mañana donde estamos vamos a hacer las 8 y 18 de la mañana a la mañana junto con la chica la chica la chica A ver si llegamos a las 3 y media de la tarde, Juanitos. A ver si llegamos a la tarde, Juanitos. Pura subidita. 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 Pues ya terminamos de subir, ahora vamos a bajar, ya nos falta un poco para llegar Adiós, ayúna Ok amor, así menos perito Adiós Aquí no puedes bajar más recio porque si bien el Federal te da una joda, así que nos vamos despacio Adiós Adiós Aquí se fue un trailer, me imagino que estuvo horrible Adiós 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 Ya faltan como 5 minutos para llegar a Cananea señores, así que abróchense los cinturones Adiós Ok mi amor Ahí está pues Ahí quedamos pequeños Ya me faltan 5 minutos Pegar a desayunar Que me iban a desayunar Te marco Ok Te marco Te marco Bueno pues ya hemos llegado señores Al destino De los sagrados alimentos Ahora vamos a ver si hay un buen lugar para estacionarnos Y no a ver ¿Tiene que ser en este lado? Y no a ver si hay un buen lugar para estacionarnos Bueno amigos Bueno 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 Gracias por ver el video.